¡Hola Mili! Bueno, pues para comenzar con esta manicura nos vamos a dar una capa de endulacidad en cada uña. Ahora nos vamos a dar dos capas en cada uña de un color burdez. ¡Suscríbete! Y ahora con la ayuda de un pinza fino y con un pintaguña de color negra nos vamos a ir haciendo flacha en una misma dirección e intercalando la paleta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. En el dedo en medio no podemos hacer solo una flecha para que así sea diferente a las demás uñas. Nejeremos el dedo inicio y el meñique de calor burdeo sin flecha. Y este sería el resultado de la manicura. Es una manicura que se hace muy rápido y es muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao Mili. Chao Mili.